Toda la vida soy un detentro en el tiempo Pensar que seré mañana, un fanto de algún silbido Porque yo tengo silencio, en fin te siento mis ojos Pensar en que yo sabida, me duele poquito a poco La noche viene llegando y aquí la espero cantando Pensar que mis alegrías fueron los tiempos de mis santos Aquella madre que andaba con tantas estrellas para mi asombro En un lotito de cera volaban mis ilusiones Destinos que se enteraron entre la infancia y el hombre Y a veces ella es la luna que los desiertos me alumbra Cuando le hablé de camino, me dijo adiós esa noche A porque fue solo arena, perdido quien sabe a dónde La noche viene llegando y aquí la espero cantando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.